Por preocupante comportamiento de la pandemia en el municipio de Valledupar, Cesar, fueron extendidas las medidas restrictivas de la movilidad con algunas modificaciones de horarios que entran hoy en vigencia hasta el próximo 25 de mayo de 2021. Es así como el toque de queda será ahora a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día, mientras que el sábado 15 de mayo al martes 18 de mayo se irá a confinamiento total dado que este fin de semana trae el lunes festivo. La medida será igual hasta el sábado 22 de mayo a las 8 de la noche, hasta el lunes 24 de mayo a las 5 de la mañana. Ese mismo lunes a las 8 de la noche seguirá el toque de queda hasta las 5 de la mañana del martes 25 de mayo. Una nueva extensión dependerá de la velocidad de contagios en el municipio, que a la fecha suman un total de 40.098 y 834 muertes. En lo que respecta al pico y cédula, continuará de tres dígitos por día, continuando hoy con los números 9, 0 y 1, siguiendo con el orden diariamente. Quedan exceptuados los adultos mayores de 65 años para desplazarse a los centros de vacunación, los restaurantes, bares y personal de la salud. Mesa de seguimiento. Al respecto, Luis Galví, secretario de Gobierno Municipal, manifestó que se han convocado una mesa de seguimiento al comportamiento pandémico, buscando una armonía entre las medidas de contención y su efecto, sin perder de vista a la economía. La decisión de mantener las medidas restrictivas se tomó durante una reunión con el Colegio de Médicos, Fenalco, Cámara de Comercio, Secretaría de Salud Municipal y el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Joaquín Maestre, presidente del Colegio de Médicos del Cesar, manifestó que este tipo de reuniones se hacen para actuar como sociedad, para conocer las diferentes posiciones que se tienen para controlar la pandemia y mejorar la situación humanitaria que se enfrenta. Octavio Pico Malaver, director ejecutivo de Fenalco, Cesar, reiteró que hay que pensar en disminuir los efectos del virus sobre la ciudadanía, pero sin perder de vista a la economía que no termine quebrada. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.